La magistrada Blanca Stalin será ahora investigada por tráfico de influencias. Una noticia que los guatemaltecos ven con buenos ojos. Conozcamos los comentarios que se generaron sobre este tema. El pueblo merece respeto para que haya justicia. Ellos cometieron error y tienen que enfrentar a la justicia. Si así lo decidieron las leyes, pues está magnífico. Aunque bueno, pues así van a tener la opción de que vomite todo lo que pagó. Es que estuvo bien, ¿verdad? Todos tenemos que responder ante la ley. Ya sea que sea inocente o sea culpable. ¡Suscríbete al canal! Es que sorprenden por la destreza, técnica y concentración que mantienen para controlar el balón, a pesar de su discapacidad visual. Es un deporte que en primer lugar es oficial a nivel internacional. Lo regula la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, la IPSA, a la cual el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sortos está afiliado como miembro nacional. Estos integrantes sobrepasan los límites, pues vivir en estas condiciones no les impide desarrollar este deporte. Entre estos jugadores se encuentra Estiva Ceituno, quien nació con miopía y estigmatismo agudo, y a los 17 años le diagnosticaron retinosis pigmentosa. Es una enfermedad degenerativa en la retina, y a los 26 años me quedo ciego y vengo al centro de rehabilitación a implementar las herramientas que yo no conocía, al ser baja visión. Hoy a sus 40 años, Steve se siente contento de pertenecer a este equipo de fútbol adaptado. El deporte me ayudó a mí a desarrollarme e incluirme a la sociedad como persona ciega. Este equipo viene jugando desde hace un año y consta de cuatro jugadores ciegos y el portero, que es el único que ve. Además, cada equipo cuenta con la presencia de un guía, que se sitúa a un lado de la cancha. La pelota que utilizan contiene un zonaje, lo cual le sirve de orientación en el campo. Lo que están haciendo los jóvenes atrás es tocar la pelota y decir, acá estoy, y tratar de... O lo tenemos con diferentes estrategias, ¿verdad? A veces sonidos, a veces palmas, a veces voy acá, acá estoy. Para evitar cualquier resquicio de visión, los jugadores mientras estén en la cancha deberán utilizar este antifaz protector. Recientemente estuvimos en Honduras en el mes de diciembre participando en el campeonato centroamericano de fútbol sala B1. Así que la promoción de este deporte ha sido permanente, se tiene actividad durante el año en distintos torneos y la oportunidad de participar internacionalmente está también presente. Emprender un negocio es un verdadero desafío, ya que la innovación tiene que formar parte de cada pilar de un proyecto o de una idea para que esto funcione. Vamos a conocer ahora a una emprendedora guatemalteca que nos muestra que los sueños pueden hacerse realidad. El emprendimiento puede aparecer en cualquier forma, tamaño o color. Y esta vez la creación de bolsas POC llega a ser una nueva opción en el mercado de la moda guatemalteca. Una pareja de esposos puso en práctica aquella famosa frase que dice, la unión hace la fuerza. Con el propósito de revivir el recuerdo de una ave extinta, el pato POC, que habitaba en el lago de Titlán. Bueno, le pusimos POC porque el pato POC fue un pato que solo existía en Guatemala y se extinguió. Entonces nosotros queríamos renacer al pato POC en las bolsas, ¿verdad? Y queríamos algo que fuera guatemalteco, pero que no solo nos limitemos a típico, ¿verdad? Entonces, porque sí queremos hacer mucho más con la marca. Los huipiles son transformados en forros para cada bolsa, lo que lo convierte en un material intercambiable, según el gusto de las clientes. Se puede llegar a hacer hasta ocho bolsas distintas con una misma base y los accesorios. La diferencia es que se pueden personalizar según lo que quiera el cliente, ¿verdad? Entonces, es re bonito porque cada persona puede armar su bolsa con los accesorios que quiera y combinar los colores según la personalidad del día o algo. Puede seguir cambiando la misma bolsa, poniéndole diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos diferencia. En Guatemala hay más de dos millones de emprendedores y el 61% de la población ha comenzado un nuevo negocio, de acuerdo con los datos del Monitor Global de Emprendimiento GEM. Priscila y su esposo forman parte de estas filas con POC Guatemala y aunque el mercado tiene mucha competencia, buscan sobresalir. Tenemos 11 colores de bolsa POC, 4 colores de insertos de agarradores y los forros y los insertos típicos, la verdad es que son un montón porque como cada huipil es diferente, ahí sí que no van a tener una bolsa. Es muy difícil que alguien tenga una bolsa igual a la suya porque los huipiles son únicos, ¿verdad? Entonces, de eso es donde nos vamos. Formando los insertos. ¿Sabía usted que según el Monitor Global de Emprendimiento, el 31% de los guatemaltecos no aprovecha oportunidades de negocios por el temor a fracasar? Mientras que el 96% considera que comenzar un negocio es una actividad ideal para ganarse la vida. Vamos con los patrocinadores. Al volver, las motos se adueñan de las calles de la capital y aumenta el parque vehicular a números extraordinarios.